No, pero dale tú, porque... Dale tú, dale tú. No, no, no. Nada, por mi lado yo espero que me recuerden, primero que todo, como un excelente amigo, porque yo siento que yo he... A los que son cercanos a mí, yo siento que yo le he demostrado eso a ellos. Yo tengo el plus de que a mí me van a recordar así, muy interactiva, muy feliz, muy buena amiga. Yo creo que yo quiero ser recordado como el pana que tú quieres invitar siempre. Un chamaco que tú puedas contar, un pana que tú dices, Mela, tú, Mela, la primera opción. Bueno, como una persona que vivía la vida sin importar a nada, porque a mí realmente no me importa lo que piense nadie. Si se te quedó el carro, Mela, en este momento yo hubiera llamado a Leo, el viejo, Mela, hay que fregar, Mela, a Leo estuviera aquí, aunque él lambe, pero él aunque sea frega, lo trata. Yo hago lo que a mí me dé mi gana mientras me haga feliz. Y ya, básicamente. No soy ayudante de bebida, Mela, hay que poner mil pesos para, Mela, a Leo siempre estaba con su mil pesos ahí. Un chamaco que estaba siempre dispuesto a ayudar, independientemente, aunque no lo ayuden. A mí me gustaría que me recordaran principalmente a mi madre, como una persona, como que fui obediente, como que no la hice pasar mucho, mucho problema. No creo que eso sea la verdad, no creo que eso vaya a suceder, pero es lo que yo quisiera. Como una persona feliz, como una persona que hizo algo en el mundo, o sea, que aportó, no que simplemente se quedó así, como una empanada, haciendo nada, así, tirapra. Me gustaría que mi hermano me viera como, él fue un buen muchacho. Me gustaría que mi pareja me dijera, bueno, baby, tú, tú fuiste un buen muchacho, te portaste bien conmigo. Eso es más o menos lo que yo quisiera que recordaran de mí. Que me recuerden con los videos dominicanamente. Que cuando se olviden de mí, debo en play a los videos, yo salí ahí hablando todo mi disparate ahí. ¿Ya? ¿Ya? Y olvidándome a la de que queremos dar un besito con yo. ¡Gracias! Gracias.